¿Me avisas cuando presentes? Presenta, gorda, no presenta. Bueno, a continuación tendremos una videoconferencia de Mariela Blanco. Es doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora independiente del CONICET y profesora asociada de literatura argentina en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dirige el grupo de investigación, escritura e invención y el Centro de Estudios en Archivos y Lenguajes Cial en la, bueno, Universidad, no busqué eso, perdón. Dirigió el proyecto de creación de la herramienta digital sobre las conferencias de Borges. Ha publicado numerosos artículos, un libro y una antología sobre poesía argentina. En 2020 publicó Invención de la Nación en Borges y Marechal, Nacionalismo, Populismo y Liberalismo. En 2024, Eudeva publicará el libro que compiló sobre las conferencias de Borges. Es coeditora de cuadernos y conferencias que está a punto de salir, publicado bajo el sello de Borges Center de la Universidad de Pittsburgh. En 2025 saldrá su edición de las clases de Borges en Mar del Plata por editorial sudamericana. Hola, buen día. Mi nombre es Mariela Blanco. Voy a compartir con ustedes mi ponencia, pero antes quiero agradecer personalmente a Rodrigo Carezani por sus gestiones, para que yo pudiera participar de estas jornadas y, bueno, por supuesto, a la red de archivos por también interesarse en mi propuesta y, luego, más importante aún para mí, por saber entender y solidarizarse con las dificultades que está atravesando el sistema científico argentino en general y Econicet en particular. Y, bueno, también en último término a Néstor Sanguinetti por su amabilidad para promover y gestionar este modo de participación. Les voy a hablar hoy del trabajo que venimos realizando con el equipo de investigación que dirijo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, compuesto por investigadores de Econicet y de la Biblioteca Nacional Argentina, cuyo principal objetivo es estudiar las conferencias que dio Borges en Argentina y en Uruguay entre 1949 y 1955. Quiero decir que, bueno, que la intensa labor de Borges como conferencista ha sido la faceta, como ustedes saben, menos conocida y estudiada de su obra, aunque esta investigación ya empezó hace 10 años y, afortunadamente, ha logrado ya instalarse en el campo. Pero quiero hacer énfasis también en esto que decía el período, dado que este es el menos también explorado en relación con las conferencias luego de la década del 60, desde luego por el crecimiento y la trascendencia de la figura de Borges a partir de la década del 60, pero también por otra razón bastante concreta que va a tener que ver con la falta de medios técnicos, ¿no?, sonoros y audiovisuales para poder conservar estas conferencias. De modo que este fue también el desafío y si pensamos las grabaciones podemos pensar en esta etapa como una especie de prehistoria. Pero bueno, no quiero irme por las ramas por la falta de tiempo. Uno de los impactos inmediatos de esta investigación, sin duda, es que nos lleva a reconsiderar el concepto de obra completa, que ya sabemos que es un latiguillo editorial más que una realidad, pero lo cierto es que concretamente esta investigación viene a demostrar que la obra, con mayúscula de Borges, es mucho más vasta de lo que se pensaba. Entonces, en 2015 comenzamos a tirar un hilo como Ariadna, que nos abrió un enorme campo de estudio, aquel de la literatura oral de Borges, que le permite ver no solo los temas y los lugares en los que habló, sino también enfocarnos en la trama de relaciones entre sus lecturas y su escritura, entre las instituciones que lo invitaron y entre los escritores que lo recomendaran. Tomar este punto de partida, obviamente, y en estas jornadas en particular, nos conduce a la pregunta de qué es el archivo Borges, y esta no es una cuestión fácil de resolver, por supuesto podríamos estar mucho tiempo discutiéndola, es por eso que propongo al penas voltear algunas cuestiones que resultan operativas para mostrar nuestro trabajo. Entonces, empezamos aclarando que no existe tal cosa como el archivo Borges, como una unidad, no más que como imaginable, utópica, que nos permite hablar de un archivo personal. Y este panorama ofrece, por supuesto, muchas desventajas, pero también podemos pensarla en relación y con coherencia respecto a la concepción de escritura de Borges. Pero, por supuesto que es inevitable que no podamos pensar en el concepto de fijación textual en relación con Borges, nada más lejos, y que esto nos lleva al problema de la dispersión de su obra y de los materiales que podrían conformar este archivo, y que nos hace pensar, por supuesto, por ejemplo, solo en la dispersión de los manuscritos alojados en universidades norteamericanas, en colecciones privadas, o subartados por sumas avoltadas, como dan a conocer los medios en algunas ocasiones. De modo que los que se conservaron, que son pocos, pasaron de mano en mano, haciendo casi imposible pensar hoy en día en un repositorio único, pero sí quiero resaltar que los medios técnicos o la posibilidad de contar con herramientas digitales sí creo que constituyen una posibilidad en pos de esto que utilicé para el título, que es Imaginarlos. Afortunadamente, por otro lado, los nuevos enfoques sobre archivos nos brindan una herramienta que sí permite concebir la idea de constituir un archivo, y en este sentido me quiero valer del concepto de Raúl Antelo cuando piensa en la idea de archivo a partir de las vanguardias, se dice, el archivo podría caracterizarse, en definitiva, como una zona de obras, como un espacio de incensante, de construcción y reconfiguración axiológica. Se pregunta Antelo, ¿es el artista que produce la obra o por el contrario es la obra la que produce el artista? De este modo, y esta pregunta nos sirve como punto de partida para decir, permítasenos pensar un archivo constituido solo por las huellas, ¿no? Y con huellas ya paso a la segunda imagen de esta presentación, y a los integrantes del equipo como los organizadores que le dan un sentido a estos materiales, que es ni más ni menos lo que intentamos hacer con la herramienta digital que hoy les presento, ¿no? Entonces pensemos que este archivo personal estaría conformado por huellas y que muchas de ellas recopilaron, Borges, Laura Rosato y Germán Álvarez en su libro Borges Libros y Lecturas, entre los cuales, entre los materiales, se encuentra esta portadilla del libro Schopenhauer's Leven de Gilbert Gebina y que contiene los números de páginas característicos de las anotaciones de Borges con los extractos de las lecturas que le interesaban, pero entre, como pueden ver en la imagen, la intercalación, en este caso, de una especie de lista en donde se enumeran fechas y lugares visitados por Borges que tienen que ver, por supuesto, con lugares del interior de la Argentina y Montevideo, a donde iba muy asiduamente por esta época. De modo que, quiero decirles, por lo pronto como datos, que acá hay enumeradas 24 conferencias y que el día de hoy, 10 años después, llevamos relevadas más de 400. Bueno, entonces, de modo que ya vemos que uno de los soportes favoritos de Borges van a ser estos libros donde dejar las huellas y que este fue el punto de partida para empezar, al menos, a pensar un archivo Borges, ¿no? Y pensar también que se suma a esto los manocritos recopilados por Daniel Valverston y estudiados tan minuciosamente en sus dos libros muy recientes, por cierto, el método Borges y lo marginal es lo más bello. Quiero subrayar también que una vez que habíamos presentado nuestra herramienta digital en 2018, en 2019 se produjo otro hallazgo maravilloso y que no esperábamos para nada, que fue la donación de 11 cuadernos por parte de la viuda de Donald Gates a la Michigan State University y que Valverston compartió muy generosamente con nosotros y que pudimos constatar que el 90% de esas anotaciones corresponden a notas para conferencias, es decir, materiales preparatorios para poder dar esas conferencias que nos abren la otra nueva faceta de exploración, desde luego. Pero antes de ese suceso quiero mostrarles cómo, bueno, acá tengo la, acá les comparto la herramienta digital desarrollada y alojada de la Biblioteca Nacional Argentina, Mariana Moreno, que como ven está dividida por fechas y por temas, por ubicación y que por supuesto tiene un motor de búsqueda y cómo también este material se dio a conocer en la página del Borges Center de la Universidad de Pittsburgh, estas dos herramientas son distintas, se complementan, este story map que apelaron en la Universidad de Pittsburgh es visualmente muy atractivo por supuesto y permite una ordenación cronológica en relación con el resto de la obra que es necesario para enfocar. Pero decía que antes entonces de que tuviéramos esas anotaciones para poder fijar el itinerario los materiales periodísticos resultaron de enorme importancia como ven consultamos de distintos lugares del país lo que están viendo ahora fijo en pantalla corresponde a una gira que Borges da por el norte de la Argentina más concretamente por las provincias de Santiago del Estero y de Tucumán y como también no puedo detenerme acá ahora disculpen la rapidez con la que comparto con ustedes tanta tanta información es que con el fin de no pasarme es la red de agentes culturales que activa también desde 1900 desde los inicios de 46 que Borges renuncia a su cargo de bibliotecario municipal en la biblioteca Miguel Cané por sus desacuerdos como saben con el gobierno peronista y que lo lanzarían irremediablemente en esta tarea de conferencista como saben Montevideo tuvo mucho que ver o digamos instituciones uruguayas tuvieron mucho que ver con este lanzamiento de Borges como conferencista después esto será sistemático pero el punto de partida lo da Marta Mühler directora de arte y cultura dependiente del ministerio de instrucción pública de Montevideo en 1937 Borges desde ese y eso lo pueden ver en el libro en el uruguay de Borges está muy bien recuperado los medios periodísticos pero también la correspondencia con Marta Mühler y pueden ver ahí como decía como Borges va dilatando esa visita por ocho años por ocho años poniendo distintas excusas que habrán sido más o menos ciertas pero que resultan menos llamativos y que tiene que ver cómo se concretó esa primera conferencia de Borges en Montevideo sobre la literatura gauchesca como ustedes saben publicada en el diario Marcha y bueno luego como folleto de manera independiente pero digamos para dar cuenta de la trascendencia que tuvo esa conferencia como hito fundacional y que fue leída por José Pedro Díaz como él narra con detalles en su diario entonces decir que esta nueva actividad en el Río de la Plata para Borges va a ayudar muchas muchas relaciones culturales y muchas redes que van a implicar variadas instituciones repito disculpen que no me puedo detener en compartir todos estos datos si al menos bueno dar cuenta de los libros que se publicaron que recogían las las visitas los pasos de Borges por determinados lugares en ese caso de Entre Ríos acá como se elegían los temas de las conferencias de aquellos que eran socios del Colegio Libre de Estudios Superiores que en una institución donde Borges daría cursos de manera regular y sistemática acá para dar cuenta por ejemplo de esta gira que mencionaba por el norte y ver la intensidad como a veces llegaba a dar dos conferencias en un día y luego las cartas las cartas por ejemplo en este caso Canal Feijó un escritor que Borges conocía desde los años 20 desde sus inicios juveniles y cómo se escribe con las bibliotecas populares para organizar las conferencias acá comparto con ustedes una diapositiva que muestra cómo Borges organizaba una conferencia sobre un tema y luego la repetía en distintos lugares y todas las veces de manera diferente desde luego como tiene que ver con el soporte de la oralidad prefiero hablar y me gusta hablar de performance o de cada performance en ese caso me detengo un poco perdón en el rally repito en mostrarles las tapas de los distintos cuadernos que Borges utilizó entonces en los años 49 y 55 para estas notas para sus conferencias los inicios o digamos una primera etapa de estas las investigaciones que el equipo internacional coordinado por Valderston y que tienen que ver con la variedad de temas de los que Borges habló y que lo hicieron con mucho tino creo yo armar un equipo interdisciplinario para poder abarcar esas esos variados y diferentes temas se dieron a conocer entonces en los números 52 y 54 de la revista variaciones Borges pero comparto con ustedes y con mucho orgullo un libro que está por salir impreso en dos semanas que se llama cuadernos y conferencias y que recopila o reúne nuestros estudios que no son estudios previos sino que hicimos para este libro sobre las transcripciones de esas notas y que unen de algún modo nuestra investigación previa sobre conferencias y los estudios genéticos sobre las notas y el método de Borges para dar conferencias que es bastante diferente y eso se ve en los manuscritos y comparativamente los manuscritos de aquel utilizado para ficciones ¿no? o para ensayos de modo que este libro que va a ser publicado por el Borges Center abre nuevas líneas de indagación que son con las que quiero comentarles para cerrar esta presentación por empezar comentarles que la posibilidad de poder trabajar entonces los cuadernos y las conferencias nos permite empezar y avanzar mucho hacia una biblioteca la biblioteca de Borges que fue muy vasta pero no infinita gracias y que pudimos hacer gracias a las notas que él fue dejando que nos permite ver que no solo digamos consultó determinadas fuentes sino poder y gracias a que figuran los números de página poder hasta precisar con bastante digamos exactitud quiero decir en realidad con un porcentaje muy alto exactitud está las ediciones incluso consultadas por Borges eso lo pueden ver lo van a poder ver en breve en este libro y además estas verificaciones de citas permitió establecer redes entre las conferencias y con otros textos publicados voy a pasar también de imagen para compartir con ustedes otro tipo de manuscritos y que marcan también diferencias notamos que a partir de 1950 con relación a los manuscritos de 49 comienza la obsesión digamos a intensificarse esta obsesión de Borges por dejar sentada a los fuentes y que sin duda eso habrá tenido que ver con los crecientes avances de su ceguera para concluir y les leo este párrafo todo esto conduce a la pregunta acerca de la centralidad de estas notas para el desarrollo de la obra de Borges al menos durante los periodos de mayor intensidad como conferencista y antes de perder la vista a mediados de los 50 como lo demuestra la investigación hecha hasta ahora las conferencias no fueron actividad secundaria sino que ocuparon la mayor parte de su tiempo durante un periodo importante de su vida y que aparte representaron la forma principal de ingresos económicos no lo olvidemos por eso estas notas incluso en su aspecto inacabado no deben estudiarse como un margen o algo accesorio sino como un aspecto central en una etapa muy importante en la producción de Borges espero que hayan disfrutado este nuevo Borges tanto como nosotros disfrutamos estudiándolo y los invitamos entonces también a unirse al sitio de conferencias de Borges por Instagram o a escribirnos ante cualquier consulta yo me despido de ustedes y les agradezco enormemente haberme escuchado Gracias.